El subdirector de nivel secundaria, Sandro Ricó Pastoraime, y nuestra estudiante son... Son Yu. Ajá, John Su. Muy bien, ¿no? Ella también está participando, ¿no?, de este evento, y creo que es muy importante. Se ha evitado de que podamos hacer alguna otra actividad. La neutralidad por delante de nosotros no tenemos referencias fornadas como institución educativa. La neutralidad está siempre por delante, ¿sí? Entonces, sin más que decir, maestra Maritza, empiece, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de nuestros invitados que el día de hoy se ha tomado la molestia de venir a visitarnos a esa nuestra casa, como es la institución educativa de su obrero, bajo la conducción de nuestra señora directora, la licenciada Isabel Gabriel Nonato, y nuestro subdirector, Sandro Ricápa. Sabemos que es muy importante toda esta actividad que el día de hoy estamos desarrollando. Importante para nuestros alumnos que van a ser los mejores nutridos en el día de hoy. Para dar inicio, y quiero recomendar a todos mis niños, para dar inicio a todo este evento, que cuando aplaudimos, aplaudimos a todos, a todos nuestros invitados. No hay diferencia en ninguno. Cada uno de ellos está el día de hoy a la invitación que se ha realizado para que estén presentes y ustedes lo conozcan. Porque dentro de uno de ellos, será el próximo año, nuestra máxima autoridad, nuestro alcalde. Y nos vamos a sentir contentos de saber que ellos estuvieron juntos a nosotros. Y como para dar inicio a este evento, vamos a invitar al maestro Juan, que nos dará la oración del día, para que con la bendición de nuestro Señor todos nos abra bien y participemos alegremente en esta actividad que tenemos. Porque después de eso también tenemos algo para ustedes en el día de la primavera, de la juventud, de la amistad y del amor. ¿Va a ir a favor? Alón. Bien, muy buenos días, candidatos a esta elección de municipales. Agradeciéndonos primeramente y esperando la bendición de Dios, que a ustedes les acompañen a nuestra contienda y pues que sea nuestro creador, ¿cierto? Y también que ilumine a todas las personas para que podamos, o puedan elegir, ¿no es cierto? Al candidato que nos pueda representar en nuestra comunidad. Y también alumnos, ¿no? Entonces, con la representación de ustedes, agradeciendo que están pues hoy día acá, ¿ya? Y van a escuchar y van a aprender mucho de lo que viene a ser, pues, estas contiendas electorales, ¿no? Y eso lo va a quedar a ustedes como experiencia, ¿no? Primera vez que veo justamente en esta institución educativa, ¿ya? Y es el compartir muy interesante. Bien, entonces vamos a hacer la oración, justamente pues, vamos a iniciar, ¿cierto? Y agradecer a Dios primeramente, ¿no? De todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Nos ponemos de aquí, por favor, alumno? ¡Ay, bien! Bien, entonces damos gracias a Dios el día de hoy, que nos tiene presente acá, tanto para escuchar, y como para poner nuestras reflexiones, nuestras reflexiones que tenemos. Y nos vamos a acercar solamente a Dios, ya haciendo la oración que Jesús nos enseñó, diciendo a todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación, y le doy a todo mal, amén. También, ¿no? A la Madre de Jesús, también le rendimos homenaje, ¿no? Decimos todos. Dios, que salve María, y en de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces, pues, que el Señor nos acompañe hoy día, ¿no? En toda esta contienda, y entonces decimos y pedimos la bendición de Dios Padre, todo por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Gracias. Gracias, señor Maestro. Y también, como buenos patriotas, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a cantar nuestro asigno nacional. Así que pedimos a todos nuevamente, ponerse de pie. Salido, salido, salido al frente. Como buenos patriotas, a voz fuerte y alta. Ahora, ya está. Vamos a cantar nuestro asigno nacional. ¡Que partemos algo prolongaste! ¡Que la patria hierarchy de nuevo! ¡Que partemos algo ascendente! ¡Que la patria Ramsay viene todo! ¡Que partemos algo ascendente! ¡Que la patria queda ресurr y viewr! En su cima los andes sosteñan La bandera prendó mi color Que a los hijos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres Que ser libres por siempre los dio A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran turamento Que rendimos, que rendimos Que rendimos, que rendimos Al Dios dejado, dejado Que rendimos al Dios dejado A Dios gritando Solo sirve, seamos lo sientes Seamos lo sientes Y al poder en él Son luces, son luces, su luces el sol Que partemos al nuevo Solente Que la patria le crea el ruego Que partemos al nuevo Solente que la patria al eterno elejó que partemos al muerto excelente que la patria al eterno elejó ¡Curé, Perú! Muchas gracias Ahora nos toca presentar a nuestros amigos invitados el día de hoy Pido que cada uno de ellos, al escuchar su nombre, se pare para poder reconocerlo ¡Curé, Perú! Mergen Arturo Arredondo Roja Movimiento Político Regional Patria Joven Cristian Álvarez Medina Oroqueza Acción Popular José Luis Mi Manato Concertación para el Desarrollo Regional Mario Ángel Radriles Armando Fuerza Popular Jesús Alberto Ayuda Anto Partido Político Nacional Perú-Lubre Ajusta Isidro Llega Martín Y bien, todos son nuestros invitados que el día de hoy nos están acompañando Y por supuesto, vamos a invitar a nuestra máxima autoridad a nuestra señora directora para que haga la apertura de este evento Señora directora Nuestra directora Isabel Cabrera Nonato ¡Cortes aplausos por ella! ¡Cortes aplausos! ¡Cortes aplausos! ¡Cortes aplausos! ¡Cortes aplausos! ¡Cortes aplausos! Muchas gracias En este frío y invierno todavía que no quiere irse a pesar de que hoy día estamos ya dando inicio a una nueva estación la estación de la promovia La estación de la juventud La estación de ideas La estación donde todo el mundo está en una fiesta electoral el Ecuador. Primero agradecer a Dios por estar aquí. Agradecer a Dios por la salud. Agradecer a Dios por la fortaleza que nos brinda. Agradecer a Dios porque nos permite seguir en nuestras labores y en nuestro camino. En segunda instancia debo de agradecer la presencia de cada uno de los señores aspirantes a la alcaldía del distrito de Vega. Es un honor para nosotros, es un placer para la institución educativa Jesús Obrero de Medio Mundo contar con ustedes el día de hoy. Y en tercer lugar, agradecer a cada uno de los jóvenes que están aquí presentes para escuchar cada una de las ideas que van a aportar los aspirantes al cancillón municipal. Y para finalizar, felicitar y agradecer a los maestros involucrados en esta actividad. Es la segunda actividad democrática que se celebra en la institución educativa. La primera la organizó en un municipio escolar que ya salió. Ahora esperemos que el nuevo municipio escolar también se organice para las siguientes fechas que se van a dar en esta fiesta democrática. Felicitar la iniciativa del maestro César Morales, que en un momento determinado se sentó en la dirección para explicarme que iba a desarrollar la EDA correspondiente al área de ciudadanía. Empezamos a hablar y empezamos a desbozar que no sé lo que se iba a intentar realizar. Y allí fue donde se le dio un plus y se le dijo, hagámoslo real, maestro. Y aquí está la realidad. A esa realidad, a ese planteamiento inicial del maestro, se sumaron los maestros que hoy día están desarrollando la EDA integrada. Porque así debe ser la educación. Una educación que debe de ser integrada, que debe ser dialogada y que debe de ser para interés común. Estamos en estos momentos celebrando una fiesta democrática electoral. Precisamente, para buscar el bien común. Buscamos el bien común en las instituciones educativas. Buscamos el bien común en nuestra sociedad. Y buscamos el bien común con el planteamiento de las autoridades. Y que cada una de ellas, que el día de hoy van a partir sus ideas, no solamente se queden en una propuesta, sino que también se ayuden cuando salga un ganador. Promueva esa situación. Porque Végueta y el Perú entero necesita del apoyo de sus ciudadanos. El ciudadano no debe de estar fuera de todas estas participaciones que se están desarrollando. Y por supuesto, voy a ingresar en este sentido, en decirle a cada uno de los amigos aquí presentes. contamos en estos momentos con la presencia de Norman Arturo Redondo Rojas. Él es el representante de Podemos Perú. A Cristian Álvarez Medina Oropesa, Movimiento Político Regional Patria Coven. A José Luis Plino Nato, representante de Acción Popular. A Mario Ángel Rodríguez Coyantes, que viene por concertación para el desarrollo de los niños. A través de Jesús Alberto Ollola Anco y el Partido Político Nacional Perú Libre. Y lleva la cabeza a un hijito que le iba mal. Por supuesto que podemos Perú. Vamos a poder, si todos los jóvenes concentrados en esta patria, vamos a tomar acciones y que esas acciones sean de beneficio para el pueblo. Porque lo que necesitamos nosotros en estos momentos es una concertación para que nuestra región, para que nuestro distrito y para que nuestro país mejore. A través de la unidad crítica de cada uno de sus ciudadanos. Porque fuerza necesitamos y esa fuerza popular la vamos a dar todos. Porque los partidos que aquí están todavía concentrados deben de ser democráticos. Porque todos pertenecemos a este gran país. Que es el Perú. Porque todos nosotros queremos trabajar en un país libre. Y porque tenemos que ir renovándonos poco a poco. Miren, qué bonito, qué bonito es el lema, ese logo, es el nombre de cada uno de los partidos políticos que el día de hoy se concentran. Interesante. pero nosotros aquí necesitamos que cada uno de ustedes, señores candidatos, se centren bastante en lo que es la educación de mi pueblo, la educación de medio mundo, la educación de Végeta, la educación de la provincia de gobra, la educación de mi región, lima provincia, y por ende, vamos a mejorar muchísimo con su país. Nosotros no queremos mejores. Escuchen. No queremos mejores. Nosotros queremos entrar desde el fondo. Y este fondo es la educación, señores. Si nosotros educamos muy bien a nuestros futuros ciudadanos, no va a haber delincuencia. Si nosotros formamos a nuestros futuros ciudadanos, no va a haber corrupción. Si nosotros formamos y desarrollamos esa mentalidad de nuestros estudiantes, vamos a trabajar por un medio ambiente sano, un medio ambiente saludable. Si nosotros trabajamos el cerebro de las personas, vamos a tener un desarrollo turístico y los servicios básicos van a ser cuidados, van a atender esos servicios básicos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a través de la educación? Porque sin la educación yo no puedo poner agua porque se bendice a la gente. No, no utilice el agua para regar agua. ¿Y qué hace la gente? Toda la azúcar de medio también, ¿verdad? Si les dicen no, y lo hacen. Esa es una política, la política de la contradicción existe. Entonces, señores ciudadanos, ya lo dijo, lo dijo el maestro. El maestro de Simón Bolívar, el recurso más importante que tiene una nación es el recurso humano. Hay que trabajar en él. Yo apuesto porque sea así. Espero de que no solamente las palabras que van a ver en estos momentos se queden en cinco palabras, sino que esto se concreta. Y que mis futuros estudiantes, y estoy alegre, me siento contenta porque muchos de mis estudiantes, de la cual yo fui tutora en el año 2011, saqué una promoción, muchos de ellos están viendo como regidores, están participando en la contienda política. En la contienda política, y eso me gusta. Chicos, de esa promoción de jóvenes y señoritas de oro, yo les brindo un saludo desde acá, y sigan participando, sigan siendo activos. Estén en la política, porque la política es hermosa, y la política es servir, no servirse de ello. Bien, quisiera decir muchísimas cosas, pero ya lo van a decir, lo van a expresar los candidatos, ¿no? Van a dar cada uno su punto de vista, por favor estén atentos y hagan las preguntas correspondientes. Ustedes ya están preparados para ello. La institución educativa, más allá de sus problemas, es una institución muy fuerte. Es una institución que promueve y propone, porque tenemos esa mentalidad propositiva. Y los chicos aquí lo van a demostrar, porque ellos están desarrollando habilidades y capacidades en cada una de las áreas que reciben en esa institución. Bien, con este preámbulo, doy por bienvenida y doy por aperturada la disertación que van a tener el día de hoy, y para ellos, el éxito correspondiente, y un fuerte aplauso, y las gracias por haber venido a la institución educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora directora. Un hermoso mensaje que nos ha hecho de cada uno de nuestros invitados recordar... Por supuesto, como en toda actividad, disculpenme, fui, estaba emocionada. A nosotros nos exigen un producto. Los estudiantes tienen que terminar una edad con un producto. Y ese producto, pues, ellos lo van a demostrar a través de sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos. ¿No? Y la parte afectiva y la parte volitiva también que ellos desarrollan. Porque hay que tener bastante fuerza de voluntad para lograr las cosas. Al equipo de sociales, por favor, elaboren un acta, en estos momentos vayan elaborando un acta, para que cada uno de los candidatos se comprometa al apoyo, al apoyo, ¿no? De actualizaciones para el recurso humano que tiene la institución educativa para los profesores y, por supuesto, también, que nos apoyen con respecto a la infraestructura. Por favor, si pueden levantar un acta y que sea lo ideal, lo esencial, porque lo mismo creo que vamos a buscar con otros actores para que tengan ese apoyo correspondiente cuando suman al sillón municipal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero manifestar que son seis temas que el día de hoy se va a trabajar. Estos seis temas son los siguientes. La educación, la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción, la protección de nuestro medio ambiente, desarrollo turístico, con el agua, el desagüe, electricidad, saneamiento físico, legal, de cuyos temas se va a tratar el día de hoy. Asimismo, podemos hacerle recordar a cada uno de los candidatos que la disposición de su plan pasa de dos minutos. Dos minutos de la cual va a ser controlado y si se pasa el micrófono se va a apagar. Vamos a enumerar iniciando en uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De esa forma está nuestro candidato. Vuelvo a repetir, no lo puedo visualizar. El candidato número uno de Acción Popular, candidato número dos, Fuerza Popular, candidato número tres, La Familia, candidato número cuatro, Podemos, Podemos Perú, Candidato número cinco, Patria Fuerza, y candidato número seis, Perú Libre. Entonces, de esa manera está la participación de cada uno de nuestros invitados. Asimismo, vamos a tener seis bloques. Los temas de cada uno de los bloques van a contar las preguntas de educación, doce preguntas en total, dos preguntas por cada candidato, con un tiempo de respuesta de dos minutos. De la misma manera, el segundo bloque, Seguridad Ciudadana, tercer bloque, Combate a la Corrupción, cuarto bloque, Protección de Nuestro Medio Ambiente, quinto bloque, Desarrollo Turístico, y el sexto bloque, Servicios Básicos, como es Agua, Desagüe, de Ciudad, Cerramiento Físico y Legal. Estas preguntas van a ser desarrolladas por cada uno de nuestros estudiantes que deseen participar. Yo cuento con dos niñas que me están apoyando, de las cuales se van a acercar con el micrófono, para que mi alumno o alumna aquí presente haga la pregunta recesiva y al candidato que va de acuerdo a la enumeración. ¿Sí? Entonces, señores candidatos, creo que se ha comprendido todo. Vamos a dar inicio con un tiempo de dos minutos para dar a conocer la exposición de Cusclam en este presente año. Suerte para cada uno de ustedes. Aquí, todos somos de todos los partidos el día de hoy, con la esperanza de que el que gane esta educación municipal apoye a toda esta juventud que ustedes el día de hoy están observando. con esta esperanza y este deseo que para el 2023 todo sea en beneficio de nuestros estudiantes. Muchos aplausos para nuestros candidatos que vamos a iniciar con un abrazo. Día segundo, educación. ¿Usted empezó? Sí. ¿Usted empezó? Un número uno. Por el candidato de Acción Popular, José Luis Nonato. va a tener José Luis Luis Nonato. Ahí nomás en su sitio, creo, cada uno para ahorrar tiempo van a tener dos minutos de tiempo establecido para que puedan abordar la temática respectiva. ¿No? Queremos más bien su comprensión por los tiempos. ¿No? Queremos que tengan una capacidad de, digamos, de resumen para poder tener en cuenta nuestras exposiciones. ¿Sí? Entonces, empezamos con el candidato de Acción Popular, José Luis Nonato, de Acción Popular. Dos minutos para la exposición de Cucerano. Muy buenos días a la plana docente, a la señora directora, a todos los alumnos que nos acompañan el día de hoy y también un saludo y desearle toda la suerte de acá a todos mis acompañantes que estamos participando en estas próximas elecciones municipales. Primeramente, yo comienzo esta exposición, que la juventud no es el futuro, la juventud es el presente y que la educación es el único camino que nos va a sacar de la pobreza y que el material humano es importante para poder hacer que si nosotros logramos que una persona se convierta en profesional, no sólo mejora la calidad de vida de la persona, sino mejora la calidad de vida de la familia. primeramente, tenemos que reactivar con docentes del distrito de Végeta con alto nivel las academias pre-universitarias, que logran que muchos jóvenes de bajos recursos económicos puedan ingresar a distintas universidades del Perú. Segundo lugar, lo que queremos en una futura gestión municipal, si me brindan esa responsabilidad, de poder hacer los reforzamientos desde primaria y secundaria, porque no solamente queremos apoyar a los que son los primeros puestos, sino queremos hacer que la educación avance en bloque y de esta manera poder lograr que el gran conglomerado del grupo de estudiantes del distrito de Végeta puedan progresar y salir adelante. Las obras que se hicieron en el año 2007 aquí en el pueblo de Mediamundo, cuando ingresó en el año 2007 sólo habían cuatro pronoi en casas prestadas y privadas. Construimos el colegio inicial Fe y Alegría y aulas aquí en el colegio Jesús Obrero. Al siguiente candidato. Muy bien, vamos a poner en el cero. Dos minutos también para el siguiente candidato que es Jesús Alberto Oyona Anco de Fuerza Popular. Dos minutos y vamos a escuchar las propuestas en educación. Muy buenos días a todos los presentes, amigos candidatos, señores maestros, invitados y sobre todo a todos los estudiantes, alumnos del Jesús Obrero. Quienes saludan a Jesús Oyona que en esta oportunidad está participando a la contienda de la alcaldía con Fuerza Popular. Y quiero empezar esta exposición dando un reconocimiento a los maestros que se encuentran hoy día porque gracias a ellos nuestros niños se están formando y quien también maestros como ustedes fueron los que hicieron y dieron mucho para formar a esta persona que hoy día se encuentra frente a usted. En materia educativa nosotros inmediatamente queremos cubrir estos espacios así como hoy día nos encontramos sentados acá que en épocas de verano son un horno terrible para nuestros estudiantes. Queremos que todas nuestras instituciones educativas puedan tener tolleado sus losas deportivas y sus zonas donde nuestros niños pues hacen en materia de deporte y su zona de esparcimiento. También queremos ampliar lo que es el tema de la academia preuniversitaria academia que lo tiene a cargo la municipalidad ¿para qué? Para que nuestros niños de tercio superior y los que no están en el tercio superior puedan tener un acceso para que puedan tener una especie de círculo de estudio que puedan llegar hacia ellos para poder nivelar ese espacio que no ha podido ser cubierto en el aula. Paralelamente a ello queremos a través de esto poder elegir y buscar a los mejores para poder brindarle de manera rápida el acceso a una beca para que puedan tener un estudio mucho mejor. La municipalidad de todas maneras tiene que comprometerse con el estudio de nuestra gente y la capacitación constante. Queremos promover las ferias en donde se pueda aprovechar la tecnología y la creatividad de nuestros alumnos. Es lo que tenemos que hacer para sacar el talento de nuestros alumnos. para él. Vamos a darle el uso de la palabra al candidato Mario Ángel Rodríguez Coyantes de Concertación de Desarrollo de la Generalitat de la Generalitat para que los de ellos puedan en su discurso dar las propuestas respectivas. Distinguida señora directora, estimados profesores, queridos alumnos y a todos los padres que nos ven a través de las redes sociales saludando también a nuestros queridos amigos candidatos. Bueno, el señor Ángel Rodríguez, don Ángel, para muchos de ustedes y que el día de hoy me da gusto reencontrarme también a los jóvenes de acá de Medio Mundo. Llegó a Medio Mundo también hace 10 años a emprender, a buscar un espacio donde crecer personalmente, profesionalmente, empresarialmente. Y el día de hoy me encuentro nuevamente aquí en nuestra institución educativa y me da mucho gusto y alegría poderme reencontrar con ustedes. En materia educativa de nosotros lo que vamos a plantear como prioridad es el saneamiento físico-legal de los predios que están dedicados para el área educativa. Con ello vamos a poder nosotros lograr con bastante voluntad política y poniendo a disposición los mejores técnicos de saneamiento físico-legal, ingenieros, arquitectos, ahogados, poder realizar la infraestructura necesaria para nuestra querida institución educativa y otros predios más que también van a servir. Igualmente, trabajaremos por el fortalecimiento de las capacidades de nuestros docentes en el tema de materia de evaluación cognitiva, de retroalimentación. Para nuestros jóvenes también trabajaremos en los talleres para lo que es educación sexual, lo que también es orientación vocacional, el consumo de drogas. Muchos jóvenes ustedes necesitan también ello. Y también extenderemos nuestra Academia Universitaria de la Municipalidad que en sus mejores tiempos dio muchos grandes frutos y quien fuera director también alguien de acá de Medio Mundo, el profesor Omar Zamudio, ahora es parte del equipo de la familia y con la experiencia de haber sacado adelante también en sus mejores tiempos esta academia nos ayudará a descentralizar, a fortalecer, a elevar el nivel académico y también hacer los concursos regionales que nos permitan a cada uno de ustedes llegar a las instituciones a nuestra Casa Superior de Estudios. Igualmente, trabajaremos por ampliar la cobertura y la implementación de lo que es el programa de la movilidad escolar para nuestros niños que vienen desde los centros poblados más alejados. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente candidato Norman Arturo Redondo Rojas del Partido Político Podemos también para que la educación pueda dar su propuesta. Estimada directora, profesores, alumnos y candidatos, esperan a ustedes muy buenos días y las personas que nos siguen de las redes. Quien le hable es un emprendedor, una persona con muchos valores. La educación debe ir de la mano con los valores porque si no existe un buenos días, un buen estar, un por favor, un gracias y no botar basura, no vamos a hacer nada porque los títulos no sirven de nada cuando no hacemos algo por nuestra población. tenemos que estar convencidos de que para venir a educarnos tenemos que tener una facilidad en la movilidad. Ampliaremos esa movilidad al turno de tarde. Ampliaremos esa movilidad para centros poblados donde no hay movilidad. Tenemos que vigilar que la alimentación sea indispensable en un desayuno y un almuerzo antes de salir del colegio. Tenemos que combatir esa anemia. Tenemos que descentralizar las academias universitarias en Végeta, Tupac Amaru, Tres Piedras y Medio Mundo porque la educación debe ser para todos. La educación es un derecho. Para nuestros universitarios tenemos que trabajar de la mano con las empresas, con las universidades, con los institutos para que nuestros nuevos profesionales no salgan a aprender sino salgan dominando la materia por la cual se esfuerzan día a día. Norma Redondo apuesta por un equipo limpio. Apuesta por la capacidad más que por el gasto. Apuesta por la eficiencia y es donde quiere invitarles niños, jóvenes. De ustedes va a depender el futuro de nuestro país, de cómo queremos un país ordenado, un país limpio, un país con capacidad o todo lo contrario. De ustedes van a ser docentes apuesten por carreras nuevas, por carreras innovadoras para que salgan a competir al mundo y no entre ustedes mismos. Agradezco infinitamente a Dios por permitirnos estar aquí. Aprendamos a ser agradecidos el día a día que sin Dios no somos nada. Muchas gracias a nuestros candidatos. A ver, al que hay perdón, le voy a dar la palabra a Cristian Albert Medina la propuesta del partido político Patria Joven para que pueda dar su propuesta en materia de educación. Un aplauso ¿Qué tal? Buenos días muchachos, buenos días señores directoros, señores profesores, mis compañeros y acompañantes candidatos a Jóvenes Patria Joven les trae una propuesta de modernidad. Todos ustedes tienen el mundo a un clic de distancia. Somos una era diferente, somos una era de modernidad. Tenemos que ser parte de esa modernidad. Si bien es cierto tenemos que trabajar en infraestructura para tener una mejor calidad de enseñanza, tenemos que trabajar en tecnología. Cada uno de ustedes son buenos en lo que hacen. Algunos más académicos, algunos más deportistas, algunos más digitales. Hoy tienen que poner y ser parte de ese mundo. Patria Joven les trae eso, les trae a ustedes ser parte del mundo moderno. La modernidad no ha llegado para que nosotros estemos ajenos a ella. La modernidad ha llegado para que nosotros seamos parte de ella. Hoy la UNI tiene una carrera de ciberseguridad, es una carrera del futuro y nosotros y cada uno de ustedes jóvenes tienen que ser parte de ese futuro. ¿Por qué? Porque la modernidad no ha venido solamente para que ustedes la vean. Como parte de la modernidad ustedes tienen que salir adelante. Nosotros estamos aquí porque queremos promover y promocionar ante ustedes no solo una academia municipal, también una academia de formación. Queremos nosotros a ustedes darles la preparación para que ustedes sepan qué quieren estudiar. Una academia vocacional es lo que tenemos. La mayoría de nosotros y digo nosotros porque yo también soy una persona joven y política, cuando salen del colegio muchas veces piensan qué cosa van a estudiar. La mayoría no sabe. Yo tengo un hijo de 16 años como algunos de ustedes. Muchas gracias a nuestro participante de los invitados. Muchas gracias. Estamos respetando los tiempos y por menos cuando vamos a proceder a las preguntas van a tener en cada uno de los bloques un minuto y medio para que puedan responder a ustedes preguntas que ustedes mismos van a hacer. No, esa es la dinámica. A ver, vamos a terminar esta primera ronda, el primer bloque de las propuestas en educación presentando al candidato Augusto y Gilio Leyva Márquez del Partido Político Perú Libre. Muy buenos días profesor, directora, amigos candidatos. Primeramente agradezco a Dios por esta oportunidad. nosotros nosotros nos enfocaremos en el primer año de gobierno a realizar cuatro proyectos de colegios emblemáticos que es Medio Mundo, Mazo, Vegeta y Primavera porque como dijo mi colega candidato estamos en la etapa de la modernidad y tenemos que enfocarnos ahí. Tenemos que repotenciar las academias preuniversitarias y paralelo por una ordenanza municipal crearemos a petición de muchos jóvenes que han venido caminando desde muchos años atrás para crear la academia premilitar la academia precadete donde que alumnos desde los 13 años podrán ya ir participando para encontrar la vocación si tiene o no tiene la vocación para que sean policías o militares y salgan del distrito de Vegeta buenos elementos con moral en alto para que puedan servir a nuestro distrito y a todo el Perú con respecto a a la democración en sí viene de casa y los padres de familia deben fomentar eso bastante alumnos yo también fui parte de ustedes que nos faltaba talleres que nos faltaba diferentes talleres para poder realizar nuestros sueños yo vengo también de abajo como ustedes caminaba de lejos para ir al colegio y fomentaremos los los combis escolares que venían creo que se han abandonado no solo eso hace unos días estuve en San Isidro donde que un par de alumnos lo recogimos y lo trasladamos hasta Santa Fe muchas gracias ya se terminó su turno 大的 un aplauso para todos los candidatos a ver chicos que escuches fuerte donde tenemos plazo ¡ vamos sí ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! De la ciudad que tenemos, y de un día especial que está en día, ¿no? Sí. Ahora sí, vamos a iniciar con el rol de preguntas. Vamos a recalcar que como ya ha sido un sorteo previo, nuestros candidatos están sentados de la siguiente manera, no es porque se nos dio el, ¿no? Se hizo un sorteo y ellos están, iniciando desde el número uno hasta el número seis. De la misma forma, las preguntas también. La primera pregunta para el candidato número uno, la segunda pregunta para el candidato número dos. Y cada candidato va a tener el espacio de un minuto y medio para dar respuesta a las preguntas que han desarrollado nuestros estudiantes. ¿Estamos con ese ánimo, verdad? ¡Sí! ¿Qué pasa? Estamos un poco asomados. ¿Estamos con ánimos o no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fuertes acuerdos con nuestros candidatos! ¡Sustivo alcalde de Cristo de México! Bien, entonces pasamos al rol de preguntas. Muy bien. Vamos a ver. Pregunta número uno para el candidato José Luis Lino Nato, de Acción Popular. Pregunta número uno, por favor. ¿Quién tiene la pregunta número uno en educación? Acá, 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 acá. Estas preguntas, quiero mencionarles a los candidatos, han sido elaboradas por los propios estudiantes, ¿no? Toda la institución educativa, de primero a quinto, en nivel secundario, han elaborado sus preguntas. Seguramente ellos tienen mucho que también con querer saber, ¿no? De querer, de repente, escuchar de ustedes sus propuestas. Entonces, les voy a dar el uso de la palabra al estudiante para que pueda formular la primera pregunta al candidato de Acción Popular. ¿Me dijo por acá? Listo. ¿Se pone de pie, por favor? Muy bien. La pregunta. Buenos días, señores candidatos. Buenos días, señores candidatos, profesores, alumnos en general. Mi pregunta es acerca sobre la educación. Señor candidato, ¿qué haría usted para mejorar la educación en la institución educativa? Candidato uno. Muy bien. La pregunta ha sido para José Luis Lino Nato. Va a tener un minuto y medio para responder. Es muy importante que ustedes estén en una mejor infraestructura educativa. Y para eso se necesita el mejoramiento. Segundo, que los profesores se les pueda dar a través de la municipalidad la capacitación. Para que ellos son los más influyentes en ustedes y en su formación. En tercer lugar, las oportunidades que les podamos dar a ustedes, jóvenes. Creo que es importante ya irle orientando a nivel secundario la vocación de que ustedes puedan tener para emprender distintas profesiones. El que quiere ser ingeniero, vamos a orientarlo para que sea ingeniero. El que no quiere ser ingeniero, le gusta el deporte, hay que crear la infraestructura deportiva. El que quiere ser músico, tiene que ver academias de música. Entonces yo creo que hay distinta diversidad de cómo una municipalidad puede orientar. Y lo más importante es que vamos a crear la Casa de la Cultura descentralizada para poder darle un abanico de oportunidades para todos los jóvenes de las instituciones educativas del Distrito de México. Bueno, todavía han tenido tiempo, el tiempo corta hace un minuto y medio. Quiero también dar la bienvenida al séptimo candidato, se pone bien por favor, Andrés Bellota Reiming del Partido Renovación Popular. Entonces ya serían siete de nueve, creo que la convocatoria ha sido un éxito para nosotros, ¿no? Y espero que de aquí sale el nuevo alcalde del Distrito de Vegetta, ¿no? Entonces, segunda pregunta para el candidato ahora, Jesús Alberto Oyola Anjo de Fuerza Popular. ¿Quién tiene la segunda pregunta para el candidato de Fuerza Popular sobre materia educativa? Educación. ¿Dónde está? ¿Por acá? Levante la mano, por favor, pónganse de pie. ¿Quién tiene la pregunta número dos? Pregunta número dos. A ver, pregunta número dos, maestra Gisela, maestra Mary. Pregunta número dos, educación. ¿Quién lo tiene? A ver, a ver. Materia de educación, pregunta... Pregunta número dos en materia de educación. A ver, fíjense. A ver, por favor. Pregunta número dos en materia de educación para el candidato de Fuerza Popular. Vayan viendo, por favor, el que tiene la pregunta tres, el que tiene la pregunta cuatro, el que tiene la pregunta cinco y el que tiene la pregunta seis. Más, 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 por favor, atentos, más atentos. Cabe recalcar que los alumnos han sido seleccionados por haber hecho el trabajo con anticipación. Muy bien, su pregunta, por favor, joven, para el candidato de Fuerza Popular. Buenos días con todos. Bueno, señor presidente. Señor presidente, usted ha llegado a la alcaldía a la alcaldía a la alcaldía para mejorar la base deportiva y la pared que se ha caído. ¿Pregunta número dos? ¿Pregunta número dos? ¿Pregunta número dos? No, señor candidato. ¿Pregunta número dos? Entonces, la dosa deportiva que la parte de adelante la pueden que observar, está deteriorada y por eso es la pregunta de los candidatos. Bueno, en realidad, en materia de infraestructura en todos los colegios, no solamente aquí en Jesús Orero, vamos a inmediatamente desarrollar desde el primer día de gestión la modificación de todas estas necesidades. Y no solamente de aquellas paredes que ya han colapsado, sino también de aquellas que ya están por colapsar, porque en realidad lo que queremos es que ustedes puedan tener el menor riesgo posible a venir acá a su centro educativo, que es su segunda casa. En realidad es importantísimo poder desarrollar y para ello vamos a convocar a nuestros profesionales veilletanos, a nuestros consultores, a nuestra gente misma de acá, así profesionales de hoy día, así como ustedes han estado en las aulas, para que puedan ellos participar y, ¿por qué no decir a nuestra misma gente de acá del sector del medio mundo, para que pueda poner y trabajar directamente y mejorar esta losa deportiva? Como lo señalé minutos atrás, poderle darle las condiciones correspondientes, un toldeado correspondiente para que ustedes puedan desarrollar sus actividades deportivas y cualquier otro tipo de actividades, como puede ser danza, deportes, todas las actividades que con los maestros puedan desarrollar. Como les digo, es el compromiso que a nivel de infraestructura, no solamente hablando de una losa deportiva y una pared colapsada, sino el mantenimiento correspondiente de todas aquellas paredes y ambientes que puedan estar en mal estado para proteger, sobre todo a ustedes, alumnos, que son el futuro de nuestro distrito. Muchas gracias. Bueno, pregunta número tres para el candidato de concertación para el desarrollo regional, la familia. ¿Listo? Muy bien. Ahí está la pregunta. Buenos días con todos. Mi pregunta va dirigida hacia el señor Don Ángel, por el tema de la educación. ¿Qué acciones ejecutaría en su gestión municipal para mejorar la educación en el distrito? Con él, en muy medio para la pregunta formulada por el estudiante. acciones inmediatas el tema de saneamiento físico legal, como tenemos problemas aquí en nuestra querida institución, que realmente depende bastante de la voluntad política, del titular del pliego, del alcalde, de poner a disposición los profesionales que nos puedan dar la salida y sí, y de este acompañamiento para poder inscribir y darle a través del gobierno regional o del ministerio de educación la infraestructura que necesitamos igualmente, tenemos que implementar nuestros talleres técnicos que tenemos, como por ejemplo industria del vestido, cosmetología, electrónica computación, en algunas de las instituciones que tenemos a nivel ¿cuántas máquinas obsoletas tenemos? no tenemos materiales, no tenemos implementos eso se tiene que terminar igualmente vamos a mejorar los espacios deportivos, tenemos contemplado dentro de nuestro plan de gobierno, un mejoramiento de 5 espacios deportivos multifamiliares para la juventud, para la familia, para el deporte igualmente, como lo indiqué vamos a trabajar en lo que es las capacidades de los docentes en los talleres para los jóvenes en la movilidad escolar para las zonas rurales en poder también hacer los talleres de danzas de pintura, de arte muchos de nosotros somos hijos de artesanos yo soy hijo de una artesana de junco, de acá del distrito de Vegeta y creo que también debemos crear nuevas capacidades entre nosotros igualmente es importante que siempre hay una mesa de trabajo constante entre las autoridades entre la comunidad educativa nuestro candidato y también ustedes son los que un aplauso para él muy bien vamos con la tercera con la cuarta pregunta para el candidato Podemos ¿quién es el estudiante? muy bien buenos días con todos los presentes especialmente los candidatos mi pregunta va dirigida para el candidato número cuatro de partido Podemos Perú ¿qué haría para apoyar a la juventud estudiosa teniendo en cuenta que la academia municipal no cubre a todos los centros poblados? una pregunta muy interesante muy bien vamos para que en un minuto pueda desarrollar la respuesta excelente pregunta alumno si bien cierto es manifestado que hay que aprender a descentralizar que esa academia municipal no solamente tiene que estar en Medieta ni en Mediomundo tiene que estar en lugares más poblados como Tupacamaru y Tres Piedras si está pensando en comprar Dios mediante un vehículo donde puedan caber varias personas y de lo contrario aprender a trabajar con las otras entidades como las universidades porque el derecho a la educación lo debemos entender todos y no solamente el derecho a la educación sino que tenemos que comenzar a trabajar en todos los centros poblados para crear y comenzar a generar lo aprendido y poder despegar con un movimiento económico y hacer sostenible la economía en cada centro poblado y para ello va a depender mucho de ustedes jóvenes y aquí van a salir emprendedores profesionales empresarios y son ustedes los que vengan en cada centro poblado de donde proviene con responsabilidad con valores con respeto porque de ustedes va a depender todo una nación muchas gracias muchas gracias vamos a la pregunta número 5 para el candidato de patria para el candidato número 5 ahí está la niña levantando la mano están tomando nota ¿verdad chicos? buenos días profesores alumnos candidatos y público general en esta ocasión mi pregunta es para el candidato número 5 señor candidato ¿cómo usted prepararía la infraestructura con sus necesidades como implementos tecnológicos y deportivos y la institución educativa para que se pueda lograr un bienestar y sus necesidades muchas gracias ya está preparado el candidato el candidato vamos a preguntar por favor ya hacerlo fuerte claro para que pueda entender la pregunta ¿sí? por favor listo le doy pase al candidato de patria joven minuto y medio jóvenes cada uno de ustedes son buenos académicamente deportivamente son buenos para mejorar nosotros la educación tenemos que mejorar la infraestructura tenemos que capacitar a nuestros maestros patria joven en algún momento le dio laptop a cada uno de los maestros porque patria joven piensa en la educación porque patria joven representa lo que ustedes necesitan representa la modernidad representa el trabajo nosotros debemos trabajar en una infraestructura moderna no se nos pueden estar cayendo paredes como si fueran bloques de dominó patria joven representa modernidad y representa una infraestructura nueva moderna para ustedes pero también para que ustedes conozcan y desarrollen sus talentos nosotros vamos a trabajar en infraestructura deportiva porque muchos de ustedes y peguete en su mayoría son buenos deportistas yo creo que ustedes jóvenes son quienes van a cambiar el futuro ya somos parte de hoy un joven es político mañana cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de ser lo que quiera pero tienen que ser feliz para poder desarrollarse y esa felicidad lo va a traer nuestras futuras autoridades en este caso en un gobierno de patria joven les va a traer lo que ustedes tanto anhelan que es modernidad tecnología seguridad y para nuestros maestros capacitaciones preparaciones es mejorar o renovar nuestros implementos nuestras laptops y trabajar con la modernidad muchas gracias a nuestro candidato pasamos al candidato a la pregunta número 6 y estamos listos para la pregunta número 6 si por favor tiene solo la manito pregunta número 6 para la casa de la niña para Perú libre a ver fuerte y claro por favor esa es la única condición que quiero para patria joven buenos días público en general mi pregunta es para el candidato número 6 señor postulante de alcaldía usted tiene conocimiento sobre las diferencias que tiene nuestra educación educativa Jesús Obrero y de ser así ¿qué harías para mejorar la situación? ¿qué harías para mejorar Perú libre minuto y medio vamos porque la educación no es un servicio es un derecho acá al ingresar he visto una gran cantidad de infraestructura que se está cayendo creo que un inicio he manifestado vamos a elaborar en el primer año de nuestro gobierno cuatro proyectos de colegios emblemáticos pero para ello tenemos que enfocarnos en el saneamiento físico legal no solo para este colegio para todas las instituciones yo soy de primavera en primavera tenemos un tremendo terreno llamado San Elías justamente ahí queremos ubicar también uno de los de los colegios emblemáticos tenemos el camino tenemos ese camino directamente con los ministerios de gobierno por eso que nosotros hemos asumido este reto porque para mí es un reto y no estarán abandonados nuestros niños como año tras año han sido abandonados la preparación de los de los de los profesores eso creo que tenemos que trabajarlo también porque es muy necesario entonces acá por decir el centro educativo mientras que se ejecuta esos proyectos que nosotros vamos a presentar tenemos que ir mejorando en algunas zonas lógicamente será momentáneo pero tenemos la visión de que el colegio Jesús Orrero será un colegio emblemático y eso eso ténganlo por seguro porque nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno muchas gracias nos vamos a la pregunta número 7 a nuestro candidato de la renovación popular pregunta 7 por acá está maestra ¿cuáles son sus propuestas que beneficiarán a la juventud de mi localidad de Mediapulto? ¿cuáles son sus propuestas repito a los jóvenes por favor más seriedad ya hay que tomar con responsabilidad estamos preciosos a muchos invitados esta transmisión está siendo ahorita transmitido en vivo a todo el centro poblado a todo el distrito a toda la provincia a toda la región hay cuatro medios informativos que ellos están haciendo la cobertura respectiva por lo tanto hay que poner toda nuestra responsabilidad de por medio a los maestros también por favor agradecerle por su participación listo yo voy a dar paso y justamente ha llegado el candidato Andrés Villota Raizzi del partido renovación popular la pregunta la escuchó este candidato le vamos a dar un minuto y medio para que desarrolle la respuesta buenos días muy buenos días jóvenes muy buenos días todos los organizadores disculpen la temora tenía una entrevista la educación es prioritaria para todos en general quien habla es docente de la educación educativa Pedro Poblet actualmente también labora en la educación educativa Militario Chávez estimados colegas jóvenes alumnos esta es la gran oportunidad de hacer cambio cambio en general en nuestro distrito de Vega yo conozco la realidad que estamos pasando en todas las instituciones educativas parte de infraestructura parte de equipamiento muchas personas han pasado por los distritos simplemente han pasado y han pasado y se han olvidado el quien habla colegas ustedes están altamente capacitados altamente capacitados en todo sentido lo que nos falta es voluntad para que nuestros jóvenes pueden asumir muchas responsabilidades esta generación nuestro futuro presente nuestro futuro para el mañana esta generación tiene que ya despertar con todas estas necesidades que tenemos nosotros en nuestro distrito vamos a lograr con el apoyo de los padres con el apoyo de la provincia con el apoyo de la región y sobre todo con el partido de renovación popular quien habla el profesor Andrés Bellota Raimi se compromete en cambiar la educación que ya no podemos existir ya no se puede existir esa tecnología obsoleta es por ustedes es por ustedes no podemos permitir que ya personas muchas gracias ayudar teniendo su tiempo muy bien hemos hecho la primera ronda de 7 preguntas en este caso por ser nuestro sector el sector de educación va a haber otra otra ronda más de preguntas y después ya todos los bloques posteriores va a ser dos minutos para la propuesta y un minuto una pregunta para cada uno de ustedes entonces vamos a empezar de nuevo ahora con acción popular José Nino Nato la pregunta número uno segunda vuelta en educación la segunda ronda sobre educación y en esta oportunidad la respuesta solamente es un minuto para el candidato número uno queremos saber qué acciones se presentará para promover el deporte y los valores de nuestro distrito tiene la respuesta candidato de acción popular José Nino Nato ¿cuánto tiempo? un minuto la infraestructura deportiva es importante para los 48 centros poblados porque sabemos que cuerpo sano en mente sana aquí en medio mundo tenían ustedes un arenal donde se practicaba el deporte con nuestra gestión se pudo hacer el sembrado de grasa pero hoy día han pasado 8 años y continúa en la misma condiciones creo que las instituciones educativas he escuchado el recapeo de su loza deportiva es mi compromiso convocar a los padres familia profesores y hacer trabajos comunales los domingos y los feriados y trayendo agregados de tiroler para hacer inmediatamente ese recapeo y poder hacer el circulado del estadio de medio mundo y poder reconstruir unas tribunas iniciales para poder lograr y que pena que al costado hay desmontes que han tirado tanto los vecinos como esas autoridades esas desmontes tienen que ser reubicados inmediatamente y construidos ahí canchas alternas para toda la juventud que lo debe decir muchas gracias a la segunda pregunta para el candidato de Esfuerza Popular Jesús Alberto Oyola Pégate el micro niña Pégate el micro no se escuchó fuerte por favor no se ha entendido la pregunta es más allá del escenario post pandemia candidato ¿cuál cree que debe ser la prioridad educativa para los próximos años en el distrito de Végeta? En realidad la prioridad educativa de nuestro distrito es poder llegar y darle la tecnología correspondiente a nuestros estudiantes hemos pasado la etapa de pandemia en la cual para ellos ha sido muy duro la enseñanza a través de la vía virtual por lo cual es que nosotros estamos proponiendo que nuestros estudiantes empiecen a desarrollar la tecnología constantemente con estos concursos tecnológicos tenemos que empezar a fomentar esa creatividad tecnológica de nuestra gente de nuestros niños creo que con esta innovación vamos a poder tener estudiantes vegetanos representándonos a nivel nacional en creatividad tecnológica creo que de esa manera vamos a poder revolucionar para ello vamos a hacer el convenio con Pronatel que es una entidad que nos puede brindar tecnología en aulas virtuales en aulas virtuales creadas en centros poblados que realmente lo necesitan de esa manera vamos a poder llevar a nuestros estudiantes de la mano con nuestros docentes a un desarrollo tecnológico que va a futuro va a ser beneficioso para nuestro distrito de esa manera vamos a empezar a trabajar desde el primer día de gobierno muchas gracias muchas gracias por su apoyo para el candidato de la fuerza popular tercera pregunta para nuestro candidato de consultación para el desarrollo regional Ángel Rodríguez Collante mi pregunta es para el candidato número 3 usted sabe que últimamente las escuelas han sido abandonadas ya que los alcaldes no nos importan las escuelas y a causa de ello los instituciones se ven obligados en el caso de dinero en la mejora de las aulas y hacia las prioridades señor predilato por lo que le pregunto ¿sustenta nada que ha ido con la infraestructura educativa de mi localidad? bueno ese es el sentir de la juventud y también de nuestra familia los ex alcaldes se han olvidado de nuestras infraestructuras educativas justamente por eso nosotros estamos planteando sanear los terrenos y poder llevar adelante este programa este proyecto de modernización de nuestra institución educativa Jesús Obrero y va a ser emblemático porque va a partir de la voluntad política del alcalde porque puede ser que yo llegue a ser alcalde en un periodo cuatro años o dos periodos y si no tengo la voluntad política para poder dejar huellas se van a terminar cayendo las paredes como está sucediendo el día de hoy y desde aquí también saludar a nuestros amigos de Tirol que sé que están viendo este programa y también se ha hecho mención a ellos no solamente extraer el agregado de allá sino también acordarnos de las demás necesidades que también seguramente vamos a tener que conversar con ellos igualmente nosotros tenemos acá el complejo que se ejecutó en el gobierno de la familia que el día de hoy está deteriorado todo oxidado todo esto en malas condiciones nosotros como movimiento de la familia vamos a poner en mantenimiento ese local del complejo deportivo y construiremos la segunda etapa también con los camerinos con los baños con los servicios higiénicos como también lo vamos a hacer acá en nuestro estadio de medio mundo el cercado perimétrico y los baños para también que tengan ustedes la atención muchas gracias buenos días señoras candidatas tienen una pared dañada mal servicio básico no contamos con una biblioteca nos faltan con la comunidad aulas y aulas tecnológicas que haría por nuestra institución educativa alumnos tenemos en el país 18 ministerios y uno de ellos es el ministerio de educación para hacer grandes cosas tenemos primero que aprender a elaborar un proyecto y ese proyecto debe ser elaborado en una municipalidad ya no tercerizado porque si nosotros tocamos la puerta de un ministerio de educación no solamente nos va a hacer un aula sino nos va a hacer una nueva infraestructura un equipamiento idóneo a la altura de vanguardia eso es lo que se busca trabajar con eficiencia y con capacidad recuerde que nosotros no podemos hacer saneamiento físico legal pero si tenemos que generar todas las condiciones y los planos y la documentación sustentatoria para nosotros poder tocar las puertas de un ministerio recuerde que la infraestructura es importante que los servicios básicos están bien pero también brindar de equipamiento tenemos que ver de no devolver el dinero porque tranquilamente podremos invertir aquí en módulos en escritorios y en capacitaciones muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta para nuestro candidato de movimiento popular político regional padre joven cristian albert medina o de pesa buenos días amados compañeros a mis candidatos y a los profesores acá tengo una pregunta señor candidato ustedes querían por la educación vegetana y en especial por la institución educativa que se sobre ya que hay muchas aulas en mal estado jóvenes jóvenes patria joven lo que quiere es renovar nosotros queremos transformar la educación desde la infraestructura hasta las aulas virtuales la tecnología como les decía ha llegado para quedarse y nosotros tenemos que usar esa nueva tecnología para la construcción nosotros tenemos nuevos procesos constructivos debemos mejorar aquí en este colegio emblemático que tiene muchos años y que ha formado muy buenos profesionales merece una infraestructura diferente nuestros docentes merecen un espacio adecuado para que puedan desarrollar sus clases si bien es cierto los profesores hacen lo posible por impartir conocimientos a ustedes nosotros como autoridad debemos apoyar esa iniciativa de los docentes no más docentes en actividades enchuletadas para construir un aula o para comprar una carpeta es la autoridad quien tiene que llegar aquí a coordinar con los docentes para construir lo que les falta porque recursos hay recursos hay lo que nos ha faltado es capacidad y yo creo que los políticos antiguos o que ya pasaron por esta etapa han demostrado que no han sido capaces de ver eso han demostrado que tienen una visión corta seca pequeña nosotros los jóvenes tenemos una visión amplia de lo que queremos por el distrito tenemos que comenzar a fomentar los cimientos desde ahora nosotros los jóvenes queremos cambiar este distrito con educación con salud con tecnología y eso es lo que te trae Patria Joven profesores yo les gracias tenemos el candidato número 6 del partido democrático Somos Perú Alejandrina Alejandrina Pregunta 6 Pregunta 6 Pregunta 6 número 6 en educación Pregunta 6 Buenos días señores candidatos profesores y estudiantes esta pregunta para el candidato número 6 sobre la educación usted considera que la institución educativa se encuentra capacitado acoger a todos los jóvenes estimados alumnos alumnos todos no veo muchas necesidades en este centro educativo y no es dable que ustedes estén estudiando así nosotros somos parte de gobierno y tenemos ya estamos caminando con nuestro técnico y tenemos le hablo de colegio emblemático porque ahí va a existir en esa infraestructura va a existir losas deportivas laboratorios todo moderno lo que quiere el gobierno son proyectos integrales inclusive he caminado por esta zona de acá en el medio mundo donde queda es un fumadero y usted lo sabe y eso las autoridades lo esconden tenemos que descentralizar el distrito de Vega medio mundo necesita una piscina también y creo que hay un área muy bueno para poder ubicar esa piscina y mi compromiso es realizar esa piscina en mi gobierno gracias muchas gracias vamos a la pregunta al candidato número 7 de recabación popular al señor Andrés Peruspeño Bellota Ráez pregunta número 7 en educación para nuestro candidato de renovación popular a ver esta es la pregunta para el candidato número 7 en caso en caso de llegar al sillón municipal del distrito de Vegeta ¿qué acciones piensa realizar en favor de la educación de los niños y niñas y adolescentes en nuestra comunidad? muchas gracias la respuesta de nuestro momento al candidato de la renovación popular Andrés Peruspeño de Vegeta Ráez excelente pregunta le damos la votación al mi amigo acá dijo renovación hay que renovar todo renovar todo lamentablemente en la actualidad se han despreocupado totalmente la educación en todo sentido necesitamos una cancha de fútbol necesitamos una canchita una piscina necesitamos para poder correr saltar a mi me gusta el deporte yo juego defensa me gusta el bola excelente yo soy excelente excelente para poder para poder cambiar todo lo que realmente existe en nuestro distrito vamos a sumar vamos a sumar directamente y vamos a trabajar directamente con ustedes y con los padres de familia y es por eso que pasen la voz pasen la voz esto es algo importante estamos llamando a todos a todos los presidentes de todos los sectores para conformar un comité de desarrollo y con ellos directamente trabajar en todo ámbito educación seguridad desarrollo proyectos innovación industrialización en todo sentido son con sus padres que tenemos que trabajar desarrollar nuestra educación nuestro desarrollo de nuestro pueblo no podemos más ya ser olvidados uno más en el rincón no yo vengo del asentamiento humano Tupac Amaro que todo nos falta todo nos falta ¿no? de igual manera aquí todo nos falta muchas gracias a los candidatos de esa manera hemos terminado la primera ronda con esta pregunta sobre educación ahora pasaremos de la segunda al segundo bloque y hablaremos de seguridad ciudadana las preguntas van a ser rápidas para poder dar solamente el espacio de un minuto de respuesta por cada uno de los candidatos tenemos pregunta número uno sobre seguridad ciudadana desde su lugar fuerte por favor pregunta número uno seguridad ciudadana pregunta número uno de seguridad ciudadana desde su lugar fuerte en el número de seguridad ciudadana la pregunta es para el candidato de acción popular se prepara pregunta dos tres cuatro cinco ya a ver por favor desde su lugar fuerte la pregunta el alumno o alumna sobre seguridad ciudadana fuerte la pregunta que ven acá adelante corte la pregunta bueno buenos días directora buenos días profesores buenos días candidatos y alumnos mi pregunta mi pregunta es de la seguridad ciudadana de qué manera disminuirá la seguridad ciudadana en nuestra localidad podría presentarla por favor en nuestra gestión municipal creamos por primera vez la oficina de serenazgo en el distrito de y gestionamos el puesto de auxilio rápido que ahora encuentra Mediomundo necesitamos trabajar nuevamente intensamente reactivando las juntas vecinales necesitamos la instalación de cámara y necesitamos una central de cámara de monitoreo y que un gran aliado va a ser el consejo menor de Mediomundo trabajar de la mano con la municipalidad distrital de y sobre todo poder trabajar en los emprendimientos porque la economía es la madre de todos los planes sociales no hay trabajo no hay oportunidades la gente va a delinquir pero si nosotros creamos oportunidades con tanta fortaleza que tiene el distrito de Mediomundo y aquí Mediomundo con el turismo vamos a hacer salir adelante oportunidades para los ganaderos y los agricultores con un mercado mayorista y minorista por mayor y menor y con las ferias itinerantes vamos a lograr que el distrito siga teniendo oportunidades y la organización de las juntas oportunidades vamos a la pregunta número 2 para el candidato de la fuerza popular Alberto Oyola de la seguridad ciudadana pregunta número 2 buenos días con todos los presentes mi pregunta es sobre seguridad ciudadana señor candidato usted sabe cómo se encuentra todo el sector en cuanto a la delincuencia y venta de drogas de llegar a ser alcalde cuál es su estrategia para combatirla tenemos conocimiento de que la zona de medio mundo y las américas se ha convertido en un punto fundamental para lo que es la venta de drogas de esa manera tenemos que incidir en materia de seguridad justamente para ustedes jóvenes para nuestros niños para nuestras niñas de qué manera lo vamos a lograr vamos a sectorizar nuestro distrito entre justamente acá en este sector tenemos que poner una nueva base de serenaje que inmediatamente en convenio con la policía nacional esta base va a poder trabajar de la mano con un efectivo policial para poder ir en situ y poder realizar el parte policial y empezar con el tema legal que se corresponde pero también para ustedes mis estimados alumnos para nuestros jóvenes nuestros adolescentes en todos los parques que hoy día se encuentra oscuro y que son el punto en donde se da de noche para la comercialización de drogas vamos a poner los paneles solares para que estén iluminados toda la noche de esta manera estos sitios en donde ustedes van a platicar muchas gracias muchas gracias a nuestro candidato y nos damos al candidato número 3 la pregunta número 3 está dirigida para concertación para el desarrollo regional señor Mario Ángel Rodríguez Coyante pregunta número 3 buenos días a todos los candidatos que están presentes hoy día voy a dar mi pregunta al candidato de la familia Ángel Rodríguez mi pregunta se da de la seguridad ciudadana que dice cree usted que la cantidad de personal política es suficiente para combatir la delincuencia en el distrito tiene el equipamiento adecuado para hacerlo muy bien se le va a dar el tiempo reglamentario al candidato de la familia un punto tenemos diversas limitaciones en el tema de recursos humanos recursos tecnológicos de infraestructura se ha avanzado se ha caminado pero definitivamente por eso es importante en el tema preventivo trabajar con las juntas vecinales es insuficiente la cantidad de policías que tenemos e incluso de personal de serenazgo por eso nosotros trabajaremos de la mano de las juntas vecinales limitándole sus implementos sus chalecos sus chompas sus casacas y todo lo que necesiten adicional a ello en el primer año de gobierno adquiriremos dos camionetas de serenazgo y gestionaremos una más del gobierno regional de Lima de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana he trabajado cuatro años en la región conozco qué importa estocar igualmente con ello incrementaremos el patrullaje integrado de una manera permanente constante no solamente en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales de nuestros centros poblados esto nos permitirá hacer un trabajo de prevención y también de control igualmente podemos hacer mesa de trabajo con el alcalde de Medio Mundo y con el Ministerio del Interior para poder seguir avanzando en el tema de recursos humanos tecnológicos y logísticos que necesite nuestra jurisdicción muchas gracias vamos a la pregunta número cuatro que está dirigida para el candidato de Podemos Perú Norman Arturo Arredondo Rojas buenos días a todos los candidatos presentes la siguiente pregunta para el candidato cuatro generación de seguridad ciudadana ¿cómo comentaría la mejora de la seguridad en las comunidades para reducir la violencia? muy bien se lo dan el tiempo ordenamentario al señor Norman Arturo Redondo Rojas alumna te felicito por la pregunta recuerden que la inseguridad ciudadana viene por la falta de oportunidades el 82% de delincuencia viene porque no encuentra una alternativa para un como ingreso personal o familiar es por ello que estamos buscando poner en valor los 38 centros poblados y comenzar a hacer una reactivación económica tenemos un plan luciérnaga que es adquirir drones sean donados y comprados y unirlos a través de la policía y seguridad ciudadana para que hagan aerovideovigilancia porque esa es la manera más eficaz de que un delincuente tenga las pruebas y vaya donde tiene que estar porque esa es la manera de demostrar a sus familiares a sus padres que es lo que hacen su hijo en sitio y con esas pruebas nadie va a poder decir lo contrario es la hora de usar la modernidad la tecnología y la eficiencia para que las cosas malas se puedan erradicar recuerden que los drones de alta tecnología están 4 horas en el aire tienen visión en el aire gracias y nos vamos a la pregunta número 5 candidato número 5 del movimiento político regional patria tenemos tenemos a nuestro candidato cristian alber medina oro pesa buenos días con todos el contador dirigido para cristian alber medina usted sabe cuántas delincuencias hay en los alrededores de la institución muchas gracias tenemos a candidato de patria joven jóvenes no solo hay delincuencia alrededor de este colegio hay delincuencia alrededor de todas las instituciones educativas de nuestro distrito tenemos que combatirlo con tecnología cámara de seguridad una app en cada celular ustedes jóvenes tienen celulares entonces hay que trabajar en eso miren chicos los colegios tienen que tener internet tienen que tener internet ¿para qué? no solo para la educación sino para la seguridad ustedes saben que nosotros ustedes jóvenes tecnológicos pueden descargar una app de seguridad pulsar y de inmediato un serenazo de una policía puede patrullar la zona porque se trata de acoplarnos a esto a la modernidad y yo creo que ustedes jóvenes tenemos que ser parte de la seguridad ciudadana tenemos que cuidarnos nosotros mismos vamos a implementar el patrullaje inteligente pero también debemos trabajar con ustedes de la mano muchas gracias muchas gracias a nuestro candidato muchas gracias pasamos al candidato número seis partidos democráticos somos Perú la mayoría de las distritas populares de la provincia de Guaura carecen de la vigilancia policial que permita a los vecinos vivir seguros como enfrentará usted la difícil y la compleja distribución del personal policial en beta y sus centros poblados gracias ¿a quién no le puede entender? a ver vuelve a repetir la pregunta estamos con el señor Augusto la mayoría de las distritas populares de la provincia de Guaura carecen de vigilancia policial que permita a los vecinos vivir seguros ¿cómo enfrentará usted la difícil y la compleja distribución del personal policial en beta y sus centros poblados? ¿al candidato de presidente? bien sabemos que a nivel nacional hay una déficit en cuestión policial pero nosotros yo especialmente conocedor de este tema el que les habla es ex jefe rondero que existió cuando ustedes ni nacían en el centro poblado de Primavera donde pacificamos tanto del terrorismo la droga adicción el pandillaje y toda delincuencia común en ese entonces conocedor de este tema porque en esa época fui abastecido de armamento que hoy ya no se da eso pero vamos a a ser fuerte contra la delincuencia porque tengo conocimiento hoy en día en el medio mundo ya comienza a proliferar la droga adicción el sicariato y eso se tiene que contrarrestar con la cabeza muchas gracias a nuestro candidato muchas gracias muy bien a ver el micro de renovación popular pregunta número siete buenos días candidato de renovación popular mi pregunta es ¿qué acciones propone para reducir o eliminar los actos delictivos que afectan a nuestra comunidad? son muchas acciones la primera acción que tenemos la prioridad principal en renovación popular es el cambio dentro de los colegios en primer lugar con ayuda de los maestros vamos a mejorar la educación para proliferar todo lo que es la delincuencia para eliminar la delincuencia de ahí bueno cuando ahí nace todo lo que es la delincuencia por falta de apoyo lamentablemente la acción correcta que vamos a usar es ahorita cuando yo tuve la policía ayer policía a mi policía porque no es persona ni cuenta nunca vino nunca vino la policía llamamos y llamamos y nunca vino hay que trabajar unidos la articulación somos ciudadanos policía nacional muchas gracias al reto candidato muchas gracias aquí hemos terminado el bloque número 2 y pasamos al bloque número 3 combate a la corrupción sabemos que estamos viviendo una corrupción muy notable y vamos a ver que piensan nuestros estudiantes con respecto a este punto sobre combate a la corrupción y esperando la respuesta de cada uno de nuestros invitados en esta oportunidad buenos días señor candidato de acción popular mi pregunta es ¿cómo garantizará usted el acceso a la justicia de la población vulnerable del medio mundo? nosotros ya lo hicimos con nuestra gestión municipal que primeramente los trabajadores nombrados de la municipalidad son los que ocupan los cargos importantes cuando sale un alcalde ellos se quedan y ellos son los que tienen que rendir la transparencia ante cualquier investigación que se pueda realizar en segundo lugar las obras por administración directa las obras que verdaderamente se hicieron en nuestra gestión municipal todos eran trabajadores albañiles técnicos del distrito de Végeta de esa manera dimos oportunidad para toda la población y donde no existe contratista no viene gente afuera no hay negociación se hicieron muchas obras con la adquisición de la maquinaria de la municipalidad distrital de Végeta teníamos una máquina comprensora de martillo donde hacíamos el agua y el desagüe buenos días candidatos fuerza popular mi pregunta es acerca sobre combate a la corrupción que propone para recomponer la credibilidad eficiencia y autonomía que ha perdido la municipalidad de Végeta por culpa de los malos funcionarios para poder recuperar esa confianza de nuestro pueblo tenemos que empezar por cumplir lo que se promete no podemos vivir simplemente con recuerdos de lo que hemos hecho tenemos que empezar a cumplir y sobre todo empezar a ser un mea culpa y decir acaso le atendía a aquel dirigente cuando llegaba me tocaba la puerta de la municipalidad o le decía anda ve con mi secretaria entonces lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir realmente y recuperarse esperanza es poner a nuestros profesionales al frente que puedan tomar las decisiones correspondientes no jugar con ellos no ponerlos en los sitios en donde no hay una injerencia hay que ponerlo en la toma de decisiones importantes para que ellos puedan poner el pecho y poner directamente la cara al pueblo y sacar adelante ese pueblo yo creo que con la participación de nuestra misma gente el pueblo va a recuperar la confianza en estos líderes candidato vamos a la pregunta número 3 candidato ángel rodríguez collato buenos días buenos días candidato de la familia mi pregunta es en caso de que usted gane que hará para enfrentar la corrupción en la municipalidad de gestión para enfrentar la corrupción hay que hablar con el ejemplo y vamos a tener que nosotros dar un cumplimiento estricto de las directivas con las cuales cuenta nuestra entidad municipal y bueno pues no luego bien ya los procesos de selección de obras si compramos maquinaria por ejemplo debemos dejar de lado de que esté rodeada de un aura de corrupción de que se hubiese comprado de una manera inadecuada si vamos a ejecutar una obra de administración directa debemos dejar claro que no se está construyendo una obra de que las órdenes de servicios vienen después o de que hay trabajadores fantasmas esto ya no podemos permitir en nuestro tiempo por eso nosotros vamos a ser estrictos en poder denunciar ante la OSI ante la Contraloría incluso en la obtención en la transferencia de esta nueva gestión que se va a recibir y hacer las denuncias correspondientes en cualquiera de los estamentos que tenga que hacerse no va a haber borrón ni cuenta nueva adicional a ello nuestro personal va a tener que ser capacitado y siempre va a tener que haber una apertura a través de la ley de transparencia para que todos los actos de gobierno de nuestra municipalidad sean de acceso público pasamos al número 4 Podemos Perú Norma Garzura Redondo Rojas buenos días buenos días Podemos candidato tranquilo tranquilo de Podemos buenos días candidato de Podemos Perú aquí va la pregunta ¿qué haría usted ante una propuesta de corrupción que beneficiaría el desarrollo del distrito rechazaría la propuesta mencionada? Excelente pregunta quien le habla ha trabajado ya con casi siete años en sector público y la verdad que varias veces ha tenido su tentativa varias veces me he ofrecido dinero y jamás lo he aceptado soy un joven con experiencia en sector público y con manos limpias para combatir la corrupción primero lo que debemos hacer es no tener campañas costosas para combatir la corrupción lo primero que tenemos que hacer es evitar los acuerdos políticos antes de para evitar la corrupción tenemos que tiene que primar la decencia la honradez y la transparencia quien le habla es un ejemplo de ello y quien me acompaña también tengo un grupo humano muy bueno que produce por siempre muchas gracias buenos días candidato de patria joven aquí la pregunta se dice que se combate contra la corrupción todos los días pero ¿qué haría usted para reducir la corrupción y no dejar el dinero de malos funcionarios? miren jóvenes para combatir la corrupción lo primero que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros seamos vigilantes de lo que pasa de lo que pasa con el dinero de la municipalidad ¿y cómo podemos ser vigilantes? transparentando a través de la tecnología todo lo que nosotros todo lo que un funcionario público todo lo que una municipalidad compra trabaja ya sea por administración directa o por contrato tiene que ser vigilado por la población ¿cómo podemos hacer eso? dándole las facilidades a través de la tecnología tenemos que ver todos esos temas porque es muy fácil hablar pero cuando ya se hipoteca la municipalidad en campaña no se puede hacer nada cuando crees que solamente las personas de tu alrededor son buenos no se puede hacer nada ¿cómo podemos denunciar autoridades si esas autoridades te mandan a su personal a que te hagan la campaña? no se va a hacer no nos dejemos engañar señores hoy la corrupción se ha llegado en todos los entes del Estado y son los jóvenes los que tienen la mente presta la mente limpia los únicos que podemos cambiar este y mal que nos aqueja año tras año muchas gracias a nuestro candidato muchas gracias buenos días de los 10 candidatos de Perú Libre me pregunta es ¿cómo podemos saber que usted no es corrupto como los demás y que no nos llevará la quiebra? gracias gloria a Dios digo gloria a Dios porque estas manos están limpias a mis 55 años de edad nunca he recibido una coima o un soborno por eso que yo me presento a estas elecciones municipales en plena campaña estoy viendo muchos candidatos regalando regalando eso es corrupción estoy corrompiendo y no es es tiempo ya de cambiar en nuestro distrito de Végeta la historia hoy en día ya tengo mi gerente municipal que es vegetano José Gregorio García Collantes ¿quién me lo ha puesto? el pueblo de Végeta yo no lo estoy poniendo y así irán en las áreas respectivas tales como logística obras desarrollo humano ¿quién me lo va a poner? el distrito de Végeta yo no el pueblo tiene que ponerlo ¿para qué? para que de esta manera seamos fiscalizados de cerca basta ya la corrupción en distrito de Végeta y un eventual gobierno de Augusto Leiva más conocido como Pepegás no habrá corrupción y saldrá litio por la puerta grande de la casa buenos días señor candidato de renovación popular mi pregunta como usted ya sabe la mayoría de nuestra autoridad han sido salpicadas por la corrupción ¿usted de qué manera combatiría este flagelo? muy bien gracias lamentablemente la corrupción está en estado en todos los estamentos de la misión en los regionales en todos los estamentos es lamentable la dignidad se ha podido totalmente no hay el apoyo digno para nuestros pueblos lamentablemente eso está pasando y pasará es así entonces ¿cuál es lo que vamos a hacer desde el momento que ingresamos dentro de nuestro gobierno? por eso les digo que vamos a llamar a todos los presidentes todos los presidentes de todos los sectores para que formemos una sola junta directiva y con ellos directamente ellos van a fiscalizar ellos tienen que fiscalizar todas las obras que vamos a realizar dentro de nuestro distrito si no nos involucramos pueblo y gobierno siempre va a existir esta corrupción lamentablemente eso es lo que no quiere ningún gobierno involucrar al pueblo dentro del sistema de gobierno no lo quieren ¿por qué? porque saben muy bien que una unión la unión de todos los pueblos hace la voluntad y ellos pueden sacar a cualquier alcalde y eso no lo quieren hacer jamás lo van a hacer ¿por qué? porque ningún padre de familia ninguna de su grupo quiere estar dentro de nosotros y de esta manera estamos cerrando el tercer bloque nos vamos al cuarto bloque sobre protección de nuestro medio ambiente de la misma forma los alumnos harán las preguntas y volvemos al candidato número uno de Acción Popular buenos días señor candidato de Acción Popular mi pregunta es ¿tiene en cuenta la cantidad de contaminación que existe en el distrito por parte de las fábricas o empresas locales? ¿cuál es su plan de trabajo para revertir dicha contaminación? primeramente hemos estado con los pescadores y justamente las plantas pesqueras hoy día están siendo fiscalizadas para no contaminar el mar que es proveedor de alimentos para nuestros hogares otro punto importante que nosotros mismos contaminamos porque hay muchos pueblos que su desagüe se van directamente al mar todos los proyectos tienen que ser con aguas de plantas de tratamiento aquí en medio mundo y las américas lo que es Santisabel lo que es la perlita lo que es Mazo lo que es primavera lo que es San Luis se ve afaltadito pero antes de afaltar se hizo el agua se hizo el desagüe y eso fue con nuestra gestión municipal por eso vecinos tenemos que seguir descontaminando prácticamente nuestro distrito hay muchas formas de descontaminar y justamente tenemos que reciclar y es por eso el proyecto de que llevamos se produce el guano de gallina se produce el guano de vaca agradecemos a nuestro candidato proyectos orgánicos humo del cuerpo la pregunta me duró bueno buenos días candidato de fuerza popular mi pregunta es ¿cómo explicaré y fomentaría las reglas para proteger los espacios medios ambientales? en realidad estamos en medio mundo y tenemos unos espacios hermosos que en realidad nos un orgullecen nuestro mirador de medio mundo es uno de ellos y nuestra balbúfera de medio mundo y por qué no decían nuestras totoritas realmente tenemos que asegurar que la municipalidad sea tajante y claro con las empresas privadas no solamente las pesqueras tenemos un molino aquí no más cerca tenemos criador tenemos granjas tenemos que ser rigurosos y claros si ellos se benefician con la mano de obra de nuestra gente con nuestros recursos pues entonces también tienen que aportar para mejorar la calidad de nuestra vida y poder mejorar nuestro ambiente no quiero terminar sin mencionar que la contaminación número uno está acá en nuestros siete pueblos vecinos que están con los silos y están contaminando nuestras tierras y así está viviendo nuestra gente constantemente nuestras zonas rurales están trabajando solamente con silos por eso esto también es contaminación y qué cosas se ha hecho hasta la fecha agradecemos a nuestro candidato pasamos a la pregunta de todos buenos días candidato de la familia mi pregunta es señor candidato ¿qué haría usted para cuidar nuestro medio ambiente ante la amenaza de las zonas y los desechos de las industrias que se encuentran en nuestro sector de medio mundo? en nuestro plan de gobierno nosotros hemos contemplado la adquisición de una compactadora un camión compactador para el recojo de residuos sólidos que va a mejorar e incrementar al 100% el recojo a nivel de todo el distrito de Végeta de manera interdiaria también vamos a realizar capacitaciones sensibilización y vamos a mejorar la segregación de los productos orgánicos e inorgánicos para que los residuos sólidos que lleguen a la planta de tratamiento de Acaray lleguen en menor cantidad igualmente promoveremos el reciclaje y otras prácticas de buen uso hablar de Végeta en el distrito en realidad es hablar de las albúlferas de las totoritas de nuestras zonas de playa y trabajaremos en ello haciendo limpieza de playas con las autoridades con los escolares con las diversas agentes que tenemos en nuestro distrito igualmente también es importante saber que la improvisación nos puede llevar a la propia corrupción cuando no sabemos a qué vamos a ir a la municipalidad y muchas veces algunos ya hemos hipotecado una gerencia dos gerencias tres gerencias cuando desconocemos la ley servir y cuáles son los requisitos que se necesitan para poder acudir los cargos buenos días señor candidato de Podemos Perú mi pregunta es ¿qué puede qué propone usted para que nuestra naturaleza no se siga desapareciendo? gracias muchas gracias para que yo pase primero tenemos que entrar a un plan de conciencia y sensibilización de aprender a cuidar y respetar los espacios naturales tenemos un área de conservación nacional hermoso sin embargo ya tiene problemas de tráfico de terreno tenemos que aprender a ser vigilantes tenemos que ser cautelosos y sobre todo generar esa identidad para que nadie y ningún sinvergüenza nos quiera ver tenemos que ser personas de visión personas con un carácter único que nos identifiquen a través de otros países que nos identifiquen a nivel nacional por la calidad de personas que vamos a ser ahora porque tenemos que comenzar a valorar lo que tenemos y aquí está la autoridad para generar todas esas condiciones porque somos los únicos responsables de lo que nos pasa muchas gracias a nuestro candidato está preguntándome los cinco buenos días señor candidato de cuadra joven la pregunta es ¿qué planes tiene usted señor candidato para acabar con la violencia en las calles maltrato y abusos de autoridad por parte de los jornal del distrito la pregunta es señor candidato ¿qué haría usted para cuidar nuestro medio ambiente ante la amenaza de basuras y los desechos de las industrias que se encuentran en nuestro sector de Mediomundo? bueno jóvenes las industrias si bien es cierto nos traen desarrollo pero ¿a qué costo? tenemos la empresa por ejemplo Redondo tiene una chanchería en la parte de San Juan por esa zona de allá todos los desperdicios o la mayoría del orine de lo que limpian se filtra y va a los canales ¿y qué tomamos? agua contaminada nuestros residuos sólidos muchos de nuestros vecinos por decide de la autoridad tienen los residuos sólidos en la calle ¿y qué tenemos ahí? a los niños jugando tenemos que cambiar esa política tenemos que trabajar con la supervisión de la población para que no existan ni empresas que nos contaminan ni los vecinos que tengan esa poca disposición de dejar los residuos sólidos donde tienen que ser nosotros como gobierno de Patria Joven vamos a trabajar a trabajar en la adquisición de nuevos camiones de recolectores de basura y también en educar en formar desde el colegio agradecemos a nuestros candidatos a los candidatos buenos días candidatos de Turo Libre señor candidato ¿qué sería su pleno trabajo para afrontar la contaminación en las calles y así poder tener un ambiente más sano para nuestra salud? como digo siempre y gloria a Dios Dios nos ha dado la naturaleza y hemos prácticamente no hemos hecho nada con respecto a ello he sido especializado en jardinería y áreas verdes y lo he demostrado si ustedes visitan Tupac Amaro van a ver las áreas todas esas áreas verdes que están decoradas con los con las llantas recicladas es mi obra y con mi propio recurso yo no he sido alcalde y entonces eso fomentaremos y yo creo que cada alumno debe tener su arbolito es como tener un perrito hasta del perrito lo hemos olvidado cada alumno debe debe tomar conciencia y en su casa sembrar un arbolito eso es el pulmón de la ciudad entonces nosotros fomentaremos y y desde ya a través de la prensa invoco a los pueblos que tengan sus áreas donde va a ser áreas verdes agradecemos a nuestro candidato pasamos a la pregunta número 7 buenos días señor candidato de renovación popular mi pregunta sería señor candidato ¿qué haría usted para la protección del medio ambiente ya que las empresas que hay en el distrito las viene afectando? hay mucho para hacer con estos señores con las empresas realmente todas las empresas contaminan todas las empresas contaminan lamentablemente no tienen conciencia de que los dos vivimos con ellos desarrollamos con ellos pero no saben que cada vez el planeta está muriendo cada vez está muriendo y sobre todo nosotros jóvenes debemos ya aprender usar las 3 R's ¿no es así? ¿cuáles son las 3 R's? reducir reciclar reducir y reutilizar muy bien entonces eso tenemos que enseñar a las grandes empresas eso tenemos que enseñarnos ¿ya? entonces ahí vamos a ir a concientizar a esas empresas a no contaminar nuestro medio ambiente muy bien gracias muchas gracias muy bien ahora vamos a dar paso al último lecho sobre desarrollo político pregunta número 1 bueno buenos días la acción popular mi pregunta es ¿qué propuesta tiene para mejorar el turismo sabiendo que ¿qué propuesta tiene para mejorar el turismo sabiendo que contamos con recursos ¿qué propuesta tiene para mejorar el turismo sabiendo que contamos con recursos como las albúferas pichamas entre otros otros atractivos turísticos venguetas era conocido como un distrito arqueológico para venir a huaquear y a depredar ahora ya no tenemos a bichamas con propio presupuesto del ministerio de cultura y sigue avanzando a bichamas queremos eso alimentar de poder que nuestras futuras generaciones puedan tener una alternativa de salir adelante a través del turismo vamos a crear el circuito turístico de playa desde la laguna paraíso ecológico Totorita la laguna Tres Piedras playa Tahuanca hundiéndolo con la laguna las albuferas medio mundo con un estudio de impacto ambiental y que nos una a viños chicos y a viños grandes y hacer de dotarle de recursos al consejo menor para que verdaderamente nuevamente lo pongamos en valor a nuestras albuferas de medio mundo que ahorita está totalmente descuidada por eso se necesita un presupuesto para ponerla en valor porque las autoridades no entienden que la salbufera de medio mundo es una de las lagunas más importantes de Sudamérica donde mide 7 kilómetros largo que no entro hasta la isla de la nor viajan dos y regresan tres Buenos días candidata a Puerta Popular mi pregunta es ¿qué haría para que medio mundo sea conocido y apreciado y de qué manera lo disminuiría? estamos convencidos que nuestro medio mundo tiene atractivos turísticos pero no se ha puesto el énfasis suficiente aquí quiero saludar a nuestra gente a nuestra población de la zona de la adyacente a las Totoritas porque con su propio esfuerzo han tratado de sacar adelante en época de verano y poder recibir a los turistas hay que saludar a aquellos jóvenes de acá de medio mundo que han desarrollado los letreros en cada uno de sus atractivos turísticos pero tenemos que impulsarlo y ponerlo paralelo a la Panamericana Norte para que el turista lo pueda ver y pueda saber qué cosa tiene nuestro medio mundo de esa manera vamos a sacar adelante nuestros atractivos turísticos y nuestra gente va a poder tener una mejor economía a nivel de turismo nosotros queremos trabajar y darle el empuje suficiente con nuestro consejo menor quienes deben administrar netamente estos recursos para que puedan tener mayor economía y mayor espacio para poder dar trabajo a nuestra gente de medio mundo gente luchadora vamos a la pregunta número 3 buenos días candidato de la familia mi pregunta es ¿qué haría para fomentar el turismo local sin que se afecte a la biodiversidad? hablar de turismo es identidad y hay que hablar también pues de nuestra laguna de las Totoritas de Viño Grande de todo nuestro distrito realmente nosotros vamos a invertir decididamente en un proyecto turístico de playa pero también de la mano de la municipalidad de centro poblado de medio mundo que administra nuestras balúferas el día de hoy y no podemos hablar de darle recursos y de descentralizar cuando hemos podido hacerlo y no lo hemos hecho particularmente yo como regidor provincial Ángel Rodríguez como otro grupo de regidores hemos aprobado una ordenanza municipal de adecuación de nuestra municipalidad y el día de hoy se transfiere un monte económico mensual que le sirve a nuestro alcalde para poder trabajar eso mismo lo vamos a hacer desde la municipalidad distrital de Végeta entregándole el fondo común que por derecho le corresponde a medio mundo y a sus padres que muchos de ustedes han reclamado por derecho a los alcaldes que ya han pasado y no han tenido la voluntad de darle con eso nuestro alcalde trabajará de la mano del alcalde distrital en fomentar un turismo de playa en fomentar mejores espacios turísticos así como la ruta de la leche buenos días candidato de Podemos Perú mi pregunta es ¿cómo piensa promover las actividades turísticas en los distritos? ya que cuenta con una gran variedad turística ¿usted tiene en cuenta que nos falta mucho por desarrollar dentro de este ámbito? así es quien le habla viene promovido el turismo y la agricultura cuando sale el turismo muchas veces pensamos que solamente es pichama y las albuferas y no es así quien le habla junto a un grupo humano llamado Colectivo Vega está bonito viene poniendo en valor lugares como el mirador de la Ponderosa el mirador de Amiraya las lomas de Tirol las pocitas de Arruquia y así sucesivamente en cada centro poblado pues somos un distrito bendecido por Dios y por la naturaleza tenemos un área geográfica hermoso el cual no está siendo valorado y para mejorar el turismo tenemos que trabajar de la mano por el lado costero y por el lado rural porque en el lado costero tenemos las playas y lagunas y arqueología y por el lado rural tenemos a nuestros amigos ganaderos a nuestros amigos que producen vino a nuestros amigos del agro esa es la manera de poder generar nuevas condiciones a nuestros productores a nuestros vecinos a nuestros hijos y familiares tenemos que comenzar muchas gracias a nuestro candidato vamos a la pregunta número 5 buenos días candidato de Patria Joven mi pregunta es ¿cuáles serían las estrategias que usted propondría para atraer más turistas a nuestro distrito? bueno muchachos primera estrategia a nosotros lo tienen que encontrar en internet tenemos que estar en ProPerú en MiPerú si no ¿cómo llega el turista? el turista ya viene con su GPS en su vehículo y tiene que encontrarnos a nosotros tiene que encontrar buenos restaurantes tiene que encontrar buenos hoteles tiene que encontrar de todo en nuestro distrito a nuestro distrito le falta eso le falta iniciativa porque recursos hay y ustedes jóvenes tienen que participar de eso ¿por qué? hemos tenido un festival de natación aquí en Medio Mundo ¿cuántos vegetanos han participado? ninguno ¿por qué creemos que el surf que el canopy es un deporte de gente con dinero? ¿acaso no somos talentosos? ¿acaso ustedes no saben nadar? ¿acaso ustedes no saben surfear? debemos promocionar eso a través del turismo para que ustedes sean parte de eso para que los adultos los profesores motiven a nuestros alumnos para que la promoción del turismo sea integral que involucre a toda actividad económica candidato vamos a la pregunta número 6 buenos días candidato de Perú Libre ¿qué haría usted para que el turismo de Medio Mundo se mejore ya que hay varios sectores que no están en buen estado por través de la autoridad actual? bien hay muchas cosas que hacer acá en Medio Mundo pero uno dentro de nuestro proyecto está elaborar un puente colgante que va a cruzar del mirador toda la laguna que se está dentro de un proyecto pero no podemos hablar de turismo cuando tenemos solamente un turismo al paso no tenemos un turismo estable y nunca hemos tenido un turismo realmente en Végeta es solamente hacer un turismo al paso ¿por qué? porque el turista venía a Végeta efectivamente visitaba los lugares y ¿dónde iban a comer? Aguacho ¿dónde iban a perdoztar? Aguacho no hemos primeramente tenemos que preparar el terreno en alimentación la gente quiere comer lo que Végeta produce quiere dormir en un hotel en Végeta no hay ni un hotel no son hostales hay personas que quieren venir porque personalmente llegaron unos familiares pudientes que querían invertir y no lo dejaron en su momento entonces habrá turismo tenemos que preparar el lugar vamos a la pregunta número 7 buenos días candidato de renovación popular mi pregunta es ¿qué planes tiene usted para mejorar el turismo de nuestra comunidad y cómo lo piensa hacer? muy bien tenemos un proyecto ambicioso de todo el sector de nuestro distrito este proyecto es ambicioso muy aparte en lo que muy bien tenemos nuestras ruinas nuestro proyecto ambicioso tenemos una ruta virgen que es la Panamericana yo realicé proyectos en Huancayo que hoy en día son proyectos sostenibles en el tiempo y en Lables este proyecto ambicioso dentro de nuestro distrito que es tenemos artesanos tenemos artesanos mercadores tenemos agricultores tenemos ganaderos y todo ese producto se pierde todo ese producto se pierde vamos a generar puestos de trabajo directamente en la ruta en la ruta esta ruta es virgen ¿cuántos turistas cuántos camiones carros pasan para poder generar? ¿cuánto? la economía ahí está la economía estamos perdiendo todos los trabajitos que hacemos en los colegios también podemos generar ustedes han visto han ido a Huancayo esta zona donde venden en sus lados agradecemos a nuestro candidato por su participación de la misma manera agradecemos a todos los alumnos por haber realizado su pregunta mira quieta lo hemos terminado a ver van a tener 20 segundos para poder despedirse ¿no? y de repente dirigirse a sus electores no sigan antes también acá tenemos la participación de una maestra que va a hacer uso de la palabra por un minuto nada más con tiempo por favor ya para que puedan también dirigirse en representación tal vez de los maestros hubiera querido que todos los maestros o algunos de ellos también puedan formular su pregunta pero bueno acá vamos a tener una maestra ¿sí? tiempo por favor señores candidatos para la alcaldía del distrito de Végeta quien les habla es una maestra de esta institución educativa que me dirijo a ustedes con mucho cariño y fe para pedirles a todos ustedes que nos apoyen a cristalizar el proyecto elaborado por los maestros el proyecto titulado reestructuración de la loza deportiva bueno pues el objetivo es tener un espacio agradable acogedor para realizar diferentes actividades en esta institución educativa ya los trabajadores de esta institución educativa se han comprometido a dar 50 soles de manera voluntaria también hemos realizado un bingo con los padres de familia voluntariamente bueno pues esto se va a realizar este proyecto en octubre y queremos hacerla realidad eso es mi pedido y a la vez pues recomendarle al futuro alcalde pues que sea un líder honesto transparente y servir a todos por igual gracias un aplauso para nuestra maestra que ha hecho algo que queremos que se realice como es nuestra loja deportiva niños tomen asiento todavía tomen asiento todavía no hemos terminado a ver por qué se paran por favor a ver por qué se paran ojo que todavía faltan las despedidas y el mensaje final no es la palabra de despedida a los electores y después ya cada uno como quedamos debe ir por sus días cada uno debe devolver las sillas al salón de donde lo han sacado entonces empezamos la despedida de de este ya la gestora tiene algo muy importante que decir a los candidatos y queremos que todos un cuento y niños cada uno de ustedes son los candidatos que les está escuchando bien también en estos momentos nosotros desde la educación estamos organizados Végeta tiene una coordinadora de educación estamos trabajando el proyecto educativo local sin embargo ningún candidato nos ha invitado para sentarnos con ustedes y hablar del diagnóstico y de los trabajos que estamos realizando en el distrito de Végeta así como los demás distritos y la provincia de Guau ya no son colegios emblemáticos son colegios bicentenarios y en estos momentos el Jesús Obrero por falta de voluntad y falta de conocimiento en la materia de titulaciones se está perdiendo una gran oportunidad de ser concluido de que el Ministerio de Educación invierte en esta institución educativa porque la parte de atrás no tiene el título el dueño de la municipalidad de la provincia de Guaura esté nacional y solamente quiero que la municipalidad le diga ¿saben qué? necesito que este título que ya está registrado pase a favor de la institución del Ministerio de Educación Institución Jesús Obrero nada más que se ejecute el proyecto de inversión porque ya en el Ministerio de Economía tengo mi PIP solamente es eso pero es una forma de voluntad y de conocimiento han pasado dos han pasado dos alcaldes con el señor Jave y hoy día el señor Echegaray y de ese dicho no tengo puertas porque el Ministerio de Educación me dijo solamente es voluntad política ¿y qué hacen? me mandan a formalización he presentado un expediente nulo porque ya sacaron a ese representante nuevamente ponen a otro profesional mi expediente desde cero ha pasado otro profesional mi expediente desde cero y hasta ahorita no tengo ninguna respuesta para eso si la prensa no me apoya a pesar de que si el señor Nazario ha estado allí y allí entrevistándome con este problema necesito ese título porque si ya está el asesor solamente está que diga la municipalidad de Obra se lo paso ¿por qué cosa me tienen que mandar con ingenieros? hacer gastar cuando el colegio no tiene ingresos no tenemos ingresos y tengo que estar buscando puertas tengo que estar tocando bolsillos para poder armar un expediente y lamentablemente nosotros los directores tenemos un hasta aquí a donde gestionar porque allí lo tiene que hacer o la municipalidad provincial que tiene capacidad de gasto o el gobierno regional me gustaría que los alcaldes los que están los candidatos a la alcaldía de la municipalidad provincial de Obra me llamaran y me sentaran y firmáramos también un acta para que en el próximo gobierno que empieza el próximo gobierno que viene me diga ¿sabe qué directora? yo voy a asumir este compromiso yo lo voy a hacer porque quiero que la provincia de Obra se beneficie con un colegio bicentenario son 75 colegios y el ministerio ya soltó 15 colegios de los cuales uno se lo está beneficiando para Monga para Monga va a tener un colegio bicentenario cuyo costo es de 7 a 70 millones la inversión oscila entre estos montos y por la incapacidad de algunos funcionarios no se puede hacer ese proyecto en la provincia de Obra que muy bien quedaría aquí en Nuevo Mundo eso es lo que yo necesito el apoyo de sus tres autoridades voy a seguir tocando puertas voy a seguir haciéndome porque necesito que en Nuevo Mundo tenga ese maravilloso colegio bicentenario señores en estos momentos la emoción es bastante tengo 22 años en este pueblo ¿no? entonces vamos a seguir trabajando porque se cristaliza el proyecto estoy caminando con algunas colegas para que ellas también tengan conocimiento de lo que se viene más adelante hace unos instantes una profesora ha pedido un apoyo pero eso como candidatos así que ahorita vamos a pasar por ustedes para el apoyo como candidatos y se sumen por favor a este proyecto de la reconstrucción de la loja deportiva pero lo que estoy pidiendo aquí a través de esta acta que les dije es a partir del momento en que ustedes uno de ustedes se siente en el sillón municipal de inmediato ¿no? entonces como ya les habíamos dicho aquí hay un acta de compromiso de los candidatos al sillón municipal apoyando a la institución educativa 2356 Jesús Obrero del centro poblado de Medio Mundo reunidos en la institución educativa 2356 Jesús Obrero el día 23 de septiembre del 2022 a las 9 de la mañana se llevó a cabo el foro democrático de los candidatos a la alcaldía de la municipalidad digital de Végeta en donde cada uno dio a conocer sus propuestas de mejoras del distrito en los temas de educación seguridad ciudadana corrupción medio ambiente turismo y servicios básicos como agua desagüe electricidad y saneamiento legal los candidatos a la alcaldía de la municipalidad digital de Végeta asistentes al foro democrático realizado en nuestra institución educativa se comprometen en apoyar la institución educativa para los docentes potenciar el recurso humano de la institución educativa a través no de capacitaciones porque los maestros de Jesús Obrero ya están capacitados lo que necesitan son actualizaciones necesitamos todos los maestros del distrito de la provincia y de la región y financiar algunas pasantías porque aquí hay maestros que tienen muy buenas propuestas muy buenas propuestas pedagógicas para los estudiantes espacio para potenciar sus habilidades por allí siguen como tradicional tenemos cuatrocientos estudiantes en el nivel secundaria aquí en Jesús Obrero pero no todos van a ir a la universidad no todos porque tienen diferentes capacidades diferentes habilidades son las inteligencias múltiples que hay que desarrollar en ellos que bueno que por allí hablan de una especie de academia vocacional o de potenciar aquí a los chicos que quieren impulsionar en las fuerzas militares eso es bueno porque nosotros también lo estamos haciendo y a través de tutoría estamos invitando a diferentes actores de la sociedad para que los chicos conozcan y pregunten cómo funciona o cómo se desarrolla cada cada profesional o cada técnico en nuestra zona y espacios para fomentar el desarrollo de sus inteligencias múltiples vuelvo a repetirlo y para la institución educativa queremos crear condición y al próximo alcalde la primera tarea chiquitita nada más por favor chiquita nosotros de la pandemia este año los dos años de pandemia y este año hemos tenido un problema con el cableado con la electricidad y hemos estado haciendo solamente operaciones para el momento en la última nosotros arreglamos la luz pero hubo un cortocircuito que me voló todo nuevamente hemos hecho así temporal estamos con la electricidad temporal y por favor quien nos suma y me firme este compromiso que sea la primera tarea para la institución educativa por favor porque la institución educativa Jesús Obrero ya no sé las otras instituciones es una institución educativa que sí cuenta con aula híbrida sí cuenta sí tenemos el maestro está dedicado de salud pero los estudiantes están recibiendo sus clases en tiempo real y eso es gracias a las gestiones que estamos desarrollando los maestros están haciendo diferentes actividades para implementar cada una de las aulas no puedo darlo a conocer lo que estamos comprando lamentablemente porque los amigos de los ajeno están que miran pero necesitamos que ellos potencien esta habilidad así que por favor el primer el alcalde que asuma en el mes de enero estará pues visitando la institución educativa y haciéndonos ese primer trabajo por favor y lo que también estaba pidiendo las condiciones de que lo tome lo tome también a través de ustedes que analicen a través del partido que también va a la provincial si es que son de la misma línea articular ese trabajo para el apoyo de la intervención del ministerio en el proyecto de inversión pública que nosotros tenemos por favor antes de que ustedes pasen a despedirse creo que nadie tomó importancia ustedes hubiesen sabido el alcalde que hubiese tomado este proyecto ahorita Jesús Obrero tendría el colegio bicentenario y ese alcalde de esa autoridad se hubiese ido con las palmas con las palmas del pueblo de Nuevo Mundo pero que triste es ver que nadie me puso interés cuando yo he tocado puertas y de repente termino mi insertación me siento un poquito triste porque al frente mío hay caballeros y no hay ninguna dama espero que para las próximas elecciones las mujeres también tengan esa posibilidad chicas chicos a la gente de Medio Mundo a la gente de Végeta a las damas participen en las contiendas electorales ustedes no saben la maravilla de ideas que tenemos para poder gestionar bien entonces yo quisiera invitar a cada uno de ustedes para que me estén presucirme su nombre y su DNI por favor y a partir de enero se esté ejecutando hacer ejecutar todas estas cositas que tenemos pendientes y plantearlo en el plan anual de trabajo por favor en enero yo estaré pendiente estaré ahí tocándoles la puerta para que se ejecute este trabajo por favor y muchísimas gracias 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 para nuestros candidatos nos vamos a la despedida nos vamos a la despedida la indignación de la directora es sentir de los 48 centros poblados solamente disculpe solamente 20 segundos para que se puedan despedir ya 20 segundos jóvenes les pido pensemos en grande y nuestros hechos crecerán pensemos en pequeño y quedaremos atrás la batalla de la vida no la gana el hombre más fuerte o más ligero sino el que cree poder hacerlo para que vuelva la visión y la gestión díganle a su padre que marquen las lampas de acción popular muchas gracias 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 fuerzas popular por favor queridos alumnos queridos docentes esta es la oportunidad que tiene Mediomundo para despertar despierta Mediomundo y da este 2 de octubre el voto de confianza Jesús Soyola un nuevo equipo con las manos limpias marcando la K de fuerza popular una vez más muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias señor candidato despedirme a cada uno de ustedes queridos alumnos que nos conocemos y nos vamos a volver a ver seguramente en sus casas en algún momento a sus padres y también a nuestros docentes tomar este compromiso del próximo año nosotros vamos a ser autoridades pero un tema netamente administrativo y ejecutivo volvemos a direccionar todo el trabajo de nuestros profesionales para poder resolver los problemas que tenemos gracias estimados alumnos avisar a sus padres que este 2 de octubre nunca más campañas costosas nunca más corrupción nunca más favoritismo políticos adopten por la juventud por la experiencia y sobre todo por las manos limpias muchas gracias jóvenes que nadie les robe sus sueños menos unos políticos que teniendo la facultad de sanear ese terreno no lo han hecho ese gobierno provincial hoy acaba y la indiferencia acabará cuando Patria Joven asuma el gobierno del distrito de Végeta que vivan los estudiantes de Jesús Obrero solamente concientizar a la población que en estas contiendas electorales cada padre de familia analice bien vea bien para que la corrupción muera definitivamente del distrito de Végeta este 2 de octubre marca los 4 lápiz de Polo Libre y el distrito de Végeta saldrá ganando gracias muy bien jóvenes el progreso del desarrollo y el desarrollo es un éxito todos unidos estaremos venciendo la discriminación estaremos venciendo lo que no han hecho las autoridades anteriores desde el primer momento como maestro como colegas aquí estaremos aquí estaremos comprometidos a desarrollar y resolver este problema y este flagelo ahí vamos a estar jóvenes con ustedes al simple gracias gracias ahora marquen las 4 horas participantes del Juro de Végeta todavía 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 listo todavía no nos hagas de volar todavía por favor tomen asiento a ver a ver yo quiero hacer un cilapapabra está en el programa gracias por presentarme yo mismo lo voy a hacer a ver jóvenes señores candidatos mientras van haciendo la firma del acta de compromiso quiero primero agradecerle mi calidad de subdirector pedagógico de la institución educativa 20356 Jesús Obrero yo sé que mis jóvenes estudiantes conjuntamente con los docentes están sacando de la institución educativa un análisis reflexivo que está en la institución educativa